Sabemos que entrar hoy en día y llevarte un par de tenis que acaba de salir no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ahora las compañías y las tiendas están solicitándote que haga una cosa en específico si de verdad te quieres llevar este tenis que fuiste a buscar. Lo hemos visto anteriormente con la Travis Scott Golf, que había una tienda en Londres que tenías que darle a una bola de golf y llegar a un cierto tipo de distancia para poder llevártela. Lo hemos visto muchas veces con pares de la Nike SB Dunk, que algunas tiendas de skate te requieren hacer un truco con la patineta. Pues la Nike SB Dunk en colaboración con las Powerpuff Girls no son la excepción. Y te voy a estar hablando cuáles eran los requisitos que solicitaban para que tú salieras de la tienda con tu par de las Powerpuff Girls. También voy a estar hablando de que encontraron pares de la Jordan 3 White Cement Reimagined. En los Ross en Estados Unidos. ¿Qué es una tienda Ross? Aquí en Puerto Rico, pues maybe no mucha gente tiene ese conocimiento. En Estados Unidos todos sabemos lo que es una tienda Ross. Y voy a estar explicando qué fue lo que sucedió de que estos pares aparecieron en tiendas de Ross a un precio ridículo. Y lo último que voy a estar hablando es que tenemos un color nuevo de la Travis Scott Jordan 1 Low. Y no, no es la Black Olive que he estado hablando estos días. Es otro color nuevo. Así que voy a estar hablando de eso. Dímelo familia. Espero que estén bien y espero que estén saludables. Te invito a que te suscribas a este canal. Ya estamos rumbo a los 5.000 suscriptores. Eso se merece un aplauso. Este canal lo empezamos hace como unos 4 meses. Ya estamos terminando el año. Obviamente el canal no ha cumplido el año. Pero ya vamos a cerrar este año 2023. Vamos a cerrarlo con 5.000 suscriptores. O por lo menos con casi 5.000 suscriptores. Así que te invito a que des un doble chequeo. A ver si estás suscrito. Porque a veces uno piensa que estás suscrito y no lo estás. Así que te invito a que te suscribas. Deja tu like en este video. Deja tu comentario. Y como siempre les digo. Vamos a lo que vinimos. Si quieres un par de la Nike SB Dunk en colaboración con la Powerpuff Girl. Tienes que coger la caja y pisarla y destrozarla. Así mismo como lo estás escuchando. Obviamente esto para evitar el reselling. La tienda Crooks Skate Shop. Tuvo dos rifas de la colaboración de la Powerpuff Girl. En colaboración con Nike SB Dunk. Y en una de las rifas los clientes que se ganaron el tenis. Se lo ganaron obviamente. Pero si querías salir con el tenis y que tu compra fuera exitosa. Tenías que coger la caja del par que te ganaste. Tirarla al piso y destruirla. Y también salir con ellas puestas. Obviamente esto lo hemos hablado un montón de veces. Estas tiendas ahora están haciendo que tengas que hacer algo. Para evitar el reselling. Como ya he hablado anteriormente en estos videos. Tratar de vender una tenis en el mundo del reselling. Sin la caja es un poco difícil. No estoy diciendo que es imposible. Hay gente que sinceramente no les molesta. Y la compran no importa que. Pero realmente tratar de venderla. Es un poco difícil. Y eso es lo que están evitando estas compañías. Bueno, Nike y Adidas. Todas estas compañías. Y las tiendas también que las venden. Lo vimos hace poco con la tienda. Si no me equivoco en Colorado. Que te estaba vendiendo la COVID-6 Reverse Grinch. En un tote bag. En vez de darte la caja. Y que hicieron con la caja. Había un Grinch que las destruyó. So, en esta ocasión hicieron lo mismo. Para salir con la tenis. Tenías que coger la caja y destruirla. Y yo, mano. Yo en el pasado video de la Reverse Grinch. Dije, yo quiero mi caja. Pero si yo tuviera que hacer esto. Si de verdad me gusta el par de la Nike S. Y tuviera que hacer esto. Pues sinceramente no tengo ningún tipo de problema. Porque yo lo que quiero es el tenis. A mí revenderlo sinceramente no me interesa. So, si ese es el requisito que tengo que hacer. Para salir de la tienda con el tenis. Pues papi, dame la caja que la voy a aplastar. Pero esa no fue la única tienda que te solicitaba hacer algo. Para que te llevaras tu par de las Powerpuff Girls. Sino que hay una tienda en México. Que requería que te vistieras de las Powerpuff Girls. Para aumentar tus posibilidades de ganar. Papi, estas tiendas están bien creativas. Mira esta gente vestida de las Powerpuff Girls. Para poder coronar un tenis. En este caso pues obviamente el reselling se está batallando también. Pero un reseller se puede vestir también de una Powerpuff Girls. Y conseguir su par. Salir exitosamente de la tienda con su par de tenis. Pero como quieras una otra manera creativa. Que están haciendo para pues que puedas conseguir este par. Y tratar de evitar este reselling. Y todo este mundo de venderlas para adelante. Pero así como mucha gente coronó. Debido a estos requisitos. También hay gente que se las vio un poquito feas. ¿Por qué? Porque Nike está cancelando órdenes de la Nike SB. En colaboración con las Powerpuff Girls. En la aplicación de Nike de sneakers. Eso es bien lamentable. Yo por lo menos nunca he pasado por eso. Tampoco es que he ganado tanto en sneakers. Pero no he pasado por eso. Y me imagino que es un super bad trip. ¿Por qué? Porque creo que esto yo lo he mencionado anteriormente también. Y es que hermano. Una vez tu corona. Que te sale esa notificación. De Gotten. Las cogiste. Coronaste. Ya tú te vas en una película en tu cabeza. Obviamente si la quieres de verdad. Ya tú te vas en una película en tu cabeza. De mano. Diantre gané. Que bueno. Ahora esperar. Porque obviamente pues hay que esperar el tiempo del correo. En el caso de Estados Unidos. Tienden a llegar bastante rápido. Acá en Puerto Rico. Pues tardan un poco. Porle como dos semanas. Y te vas en esa película. De ya recibir el par. Que el cartero de veras llegué. Y ya tú sabes lo que viene por ahí. Abrirle esa caja. Y sacar el tenis. Ponerlo. Hacer lo que quieras. Hay gente que le lambe la suela. Sí. Eso es raro. Pero hay gente que hace eso. Y de momento. Que en unos días después. O en semanas después. Te llega una notificación. Que te cancelaron tu orden. Eso es un megabatrip. Mis respetos a las personas que hayan pasado por eso. Espero nunca pasarlo. Aunque puede que me pase algún día. Yo puedo pasar por eso. Como cualquier otro tipo de persona. Pero bueno. Espero que puedan resolver. Y lo malo de esto. Es que pues. El próximo paso es. Entrar a Goat. O entrar a StockX. O tu local reseller. Tu reseller de confianza. Que tengas por ahí. Pues obviamente si es de confianza. Pues ya lo has comprado antes. Y a veces uno prefiere. Como que bregar con el pana. Pero si no eres una persona. Que le gusta comprar las resellers. Y te gusta irte a la segura. Con el sneakers. O bueno. En este caso. Que es de Nike. Pues con el sneakers. Porque no hay de otra. O Nike.com. Este o Adidas Confirm. En el caso de las Adidas. Pues es un poco. O sea. Es un megabatrip. Iba a decir un poco. Pero es un megabatrip. Que te cancelen la orden. Así que mis respetos a ustedes. Ahora nos vamos. Con que habían pares. De la Jordan 3 Ray Imagine. En Ross. Por 88 dólares. 88 dólares. Un tenis del año. Un candidato a tenis del año. Para muchos. Si lo es el tenis del año. En Ross. Por 88 dólares. Obviamente. Al momento que yo estoy notificando. Esta noticia. Ya desaparecieron las Ray Imagine. No vayas a pensar. Ver esto. Y ir a un Ross. A ver si están ahí disponibles todavía. Este tipo de tenis así. Se desaparece a las millas. Pero voy a ser bien sincero. Que hace una Ray Imagine. Saben que. Iba a decir. Que hace una Ray Imagine ahí. Pero. Yo pienso que era de esperarse. En el sentido de que. Esta tenis. Fue un fracaso. Bueno. Muchos pares. Llegaron de una mala manera. ¿Por qué? Porque. Pues. Por la cantidad gigante. Que hicieron de ellas. Pues muchos pares. Se van a ver afectados. So. No me debería sorprender. Verla en un Ross. Creo que lo que me sorprende. Pues. Es el factor Ross. Es como que. Hemos visto historias. Anteriormente. De que Jordans. Llegan a Ross. Esto no es nada nuevo. Pero es bien raro. Verlo en un tenis. Que es candidato. A sneaker del año. Y también. Tampoco estoy diciendo. Que esta es la primera vez. Que eso pasa. Otros candidatos. A tenis del año. En cuestión de Jordans. Han estado en Ross. Pero yo esperaría. O sea. Mi mente. Esperaría más verla en un outlet. En vez de verla en un Ross. Y aparentemente. No fue en un Ross nada más. O sea. Obviamente. Llegaron a diferentes Ross. A través de los Estados Unidos. Que es lo que era. Mano. En verdad. Ver una Jordan. White Cement. En un Ross. Y no solamente un palo. O sea. Habían. Un sinnúmero de pares. Muchos de estos pares. Eran 6 grandes. Mucha gente comentó eso. Como que. Ah. Pero eso es 6 grandes. Pero. Mano. Si tú tienes el pie grande. Que he hablado aquí. De mi corillo de los pies grandes. Hay 11. 12. Para allá arriba. Pues. Que cool. Mano. Lo único. El único batrip aquí. Es que no tiene caja. Pero. Que importa. O sea. Si está el tenis ahí disponible. Por 88 dólares. Esto no. Eso no lo vas a encontrar. En ninguna parte de este mundo. O sea. Eso es lo más. Una de las cosas más locas que he visto. O sea. Así que. Si eres de las personas. Si me estás viendo de Estados Unidos. Y lograste conseguir una Retro 3 Reimagine. Por 88 dólares. Mi brother. Te felicito. Y lo último que voy a estar hablando. Es que. Tenemos. Otro color. De la Jordan 1. Low. En colaboración. Con Travis Scott. Y no. No es la Black Olive. Nos habían dicho que la Olive era la última. Después salió la Golf. Después nos anuncian la Black Olive. Y ahora nos anuncian la Canary. Papi Travis Scott. Si que nos cogió. De lo que no somos. Y ya yo había hablado de esto también. Pero. Al ver que va a salir otro color. Es como que. Manos. Se pasaron por el forro. Lo de. Que aquel era el último par. Porque nos mintieron. O maybe. No sé. Maybe esto sea un tipo de estrategia. Yo no trabajo en Nike. Ni en Jordan. Ni trabajo con Travis Scott. Yo no sé lo que está pasando aquí. Pero definitivamente. Aquel. El último par. No era. Hubo alguien que me comentó. Como que si era el último. Pero el último del año. En verdad. Eso es un súper buen comentario. Es como que si mano. Nos cogieron de hubo. En el sentido de que. Parece que sí. Parece que era el último del año. Porque ya tenemos dos pares. Que van a estar saliendo. En el 2024. Que sepamos. Porque obviamente. Esto abre las puertas. A que van a salir más colores. O sea. Ya el engaño. De que era el último par. Ya no nos creemos esa. So ya. Como no nos creemos eso. Pues ahora ellos van a decir. Ah bueno. Pues ya abrimos las brechas. Ya abrimos las puertas. Vamos a seguir tirando colores. Por ahí para abajo. He visto muchos comentarios. De muchos de ustedes. Que ya están cansados. De la Jordan 1 Low. Vi mucha gente. Como que mera. Necesitamos una silueta nueva. Obviamente. Por el momento. Yo no creo que vaya a venir. Una silueta nueva. De Jordan Brand. O sea. Déjame explicarme bien. Porque ya veo a la gente comentando. Ha. Este no sabe nada. Si por ahí viene el modelo de Travis. A eso es lo que voy. O sea. Me refiero que. No creo que Travis vaya a coger otra silueta de Jordan Brand. De las retro. Para hacer un colorway nuevo. ¿Por qué? Porque ahora viene su silueta. Que es la Jordan Cut the Check. Yo había dicho que. No sabemos si era Nike o Jordan. Pero me he informado un poquito más. O por lo menos. He visto muchos posts. De los titanes. De la gente que les llega en los tenis primero. Y aparentemente es una Jordan Brand. Obviamente tiene el logo por el lado de Nike. Pero pues eso no tiene nada que ver. O sea. Sabemos que son la misma compañía. Pero la están brandeando. Como la colaboración de Jordan Brand. Con Travis Scott. Así que. Al venir su silueta por ahí. Pues. Yo no creo que él vaya a coger otra retro. Tal vez me equivoque. Hace poco también. Él cogió la Nike McAtac. Que fue la discusión. Y la de Revolu. Que se formó. Con John McEnroe. Este. Que después llegaron a un acuerdo. By the way. Que bueno que esté hablando de eso. Porque en el último video. Yo estaba todavía. En la discusión que se había formado. Que yo mismo dije. Déjame. Ay Dios mío. Eso tengo que haber escuchado. Que estos micrófonos son sensibles. No son los más caros. Así que son bien sensibles. Este. Yo había dicho. Que para mí eso era puro marketing. Y efectivamente. Después salió un photoshute de ellos. Anunciando la tenis. Le pusieron el nombre oficial. Que ahora mismo no me recuerdo. Y no me quiero equivocar. Porque después ya veo los comentarios también. Pero anyway. Era puro marketing. Fue puro marketing. Mucha gente también desde el principio ya lo sabía. Ya se lo imaginaban. Yo también era de ese corillo. Hubo otra gente que se lo creyó. O simplemente por sacarle jugo a eso. Pues caían en. Oy. ¿Qué está pasando aquí? Pero yo nunca me lo creí. Se veía demasiado ficticio. O sea. Esa pelea. Alguien la grabó por Zoom. Después. Uno vandalizando la. 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 La placa del otro. Y pasaron. Después el otro le contestó con yo no sé qué. Le. Le. Creo que le. Grafiteó la guagua a Travis Scott. Yo no sé. Para mí eso era puro marketing. Y. Efectivamente sí lo fue. Pero. Yo no. Pensar. Lo dije en el. En el video anterior. Para mí esa tenis. No necesitaba ese tipo de marketing. Ese tipo de pelea ficticia. Pero pues. Vuelvo y repito. Yo no trabajo en Nike. So. Ellos saben más que nosotros. Y volviendo a la Canary. Según Zeta Sneaker Heads. Que es una de las. Es una de las. Fuentes. Que yo más sigo. Porque es un tipo que es bien certero. Y está bien conectado ahí arriba. Tenemos la Canary. Travis Scott Jordan 1. Low OG. Supuestamente saliendo. En verano del 2024. Es un Women's Exclusive. Creo que la. La Olive. También era así. Este. So. Vamos a tener otro Women's Exclusive. Eso pues. Todos sabemos que sale en Extended Sizes. Y pues los hombres también pueden ponérselas. Simplemente tienes que buscar bien la diferencia de size de mujer y size de hombre. So. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Zeta Sneakers no tiende a fallar. So. Estoy bastante seguro que eso es lo que va a pasar. La vamos a tener para verano del 2024. Que también para esa fecha vamos a tener la Rio de J Balvin. Así que eso es lo que está pasando por ahora. Y nada. Ese ha sido el video de hoy. Disculpen. No aclaré eso. Pero obviamente si estás viendo esto te estás dando cuenta que los minutos se están acabando. Así que nada. Ese ha sido el video. Te invito a que te suscribas a este canal. Estamos rumbo a los 5.000 suscriptores. Gracias un montón. Como siempre les digo en todos los videos. Y siempre voy a tener la oportunidad. Y voy a decirlo porque lo quiero decir. Estoy bien agradecido con ustedes. Todas esas personas que han dado el botón de subscribe. Pronto voy a estar regalando el par de Nike Air Force One. Yo quería hacer eso a los 10.000 suscriptores. Pero en verdad estamos lejitos todavía. Y me está picando la vena. Y estamos en Navidad. Así que estén pendientes. A mis redes. Síganme en mis redes Gallin Bello. Yo tiendo a subir más contenido por Instagram y TikTok. Así que te invito a que sigas esas dos. Pero si tu favorita es Facebook. O por lo menos no sé. Twitter. Todas son Gallin Bello. Todas estoy presente como Gallin Bello. Así que nada. Suscríbete. Deja tu like. Deja tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. Buen.